La educación es fundamental en el éxito de la Cuarta Transformación, sostuvo el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán, quien además consideró es la base para lograr un cambio cultural profundo encaminado hacia la nación que todos quieren. Si queremos, mexicanos honestos, pues desde la educación inicial, formar a ese niño como un ciudadano incorruptible. Si queremos, mexicanos que amen a su país y que no, después de estudiar, se vayan a trabajar al extranjero, pues que desde niños amen a su país. Si queremos personas con una conciencia crítica en cuanto a los saberes científicos, tecnológicos y todo, también desde niños educarlos en ciencia y tecnología. En exclusiva con Otimex, el funcionario señaló que es necesario tomar conciencia de que la educación es tarea de todos y en todo momento, no solamente en las aulas. Estamos creando la nueva escuela mexicana, que estamos partiendo del mexicano y la mexicana que queremos formar. Primero imaginamos cómo debe ser un egresado de educación superior en términos de valores, en términos de conocimientos, en términos de actitudes, de habilidades. Y a partir de ahí, todo eso empezarlo a inculcar desde la educación inicial. Lo que hemos aprendido de esa experiencia es que no se puede construir del sistema educativo, sus políticas, sus procedimientos, sus modelos, si no es con la participación de las maestras y los maestros. Entonces, lo que hemos logrado a través de estos meses es una comunicación estrecha con maestras y maestros, con especialistas, con sociedad civil organizada, con sindicatos, para que entre todos hagamos ya no una nueva reforma educativa, sino un acuerdo educativo. Consideró que aunque el modelo educativo más eficaz podría ser el que en algún otro país dio resultados, habría que analizar el tipo de cultura que lo acompaña. Entonces, cuando importas una práctica pedagógica y la metes en un ambiente escolar que tiene una cultura distinta a donde ésta se aplica, los resultados muchas veces no son los que estaban buscando. Finalmente, reconoció que el cambio más profundo al que aspira el gobierno de la república y los mexicanos en general es el cultural. Por lo tanto, aseveró que la educación es la única vía para lograr este objetivo. Porque el sector educativo lo pide. Esta no es una oferta de gobierno. Realmente las maestras y los maestros quieren que la educación mexicana mejore. Y ellos son los primeros que están dispuestos a hacerlo y lo están demostrando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.